Son las 12 El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Mediodía ¿Qué está pasando en Venezuela? Presidente Maduro sorprende con actos militares y pide lealtad Ministro de Defensa venezolano revela que si han intentado comprarlos Así fue el allanamiento a la casa del opositor Leopoldo López que sigue en la Embajada de España Venezolanos en Colombia supera el millón de personas Más de 400 mil están indocumentados Nuevo feminicidio en Medellín Joven de 23 años fue asesinada por excompañero sentimental 22 abusadores sexuales capturados en Antioquia Uno de los detenidos abusaba de su propio hijo Iglesia Católica pide perdón por el abuso de cuatro menores Víctimas no lo aceptan Otro viciusuario asaltado en el occidente de Bogotá Víctima fue herida con arma blanca Fiscalía dice que Juan Valderrama señalado por la muerte de chilena Sí sabía lo que hacía Vuelve y juega Por tercer día Senado votará objeciones a la JEP Así fue la boda del rey de Tailandia que se casó en secreto con guardaespaldas Faltando el cierre de la fecha 19 y de que se juegue la fecha 20 ¿Quiénes tienen posibilidades de entrar a los ocho clasificados? El mundo del fútbol se rinde a los pies de Lionel Messi y sus 600 goles En entretenimiento sorprendente show de Madonna y Maluma en los Billboard Music Awards Con Margarita Ortega y Luisa Tobo Buenas tardes, bienvenidos a CMI emisión del mediodía Sigue la tensión en Venezuela tras el fallido intento de la oposición por derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro Esta mañana el mandatario venezolano sorprendió con un acto militar Acompañado de su ministro de defensa y el alto mando desde el fuerte Tiuna Asegurando que la fuerza armada sí está cohesionada Durante el evento el ministro de defensa general en jefe Vladimir Padrino López Aseguró que la oposición sí ha intentado comprarlos como mercenarios Caracas despertó con gran movimiento en el fuerte Tiuna Donde el presidente Nicolás Maduro marchó junto a Vladimir Padrino López Y unos 4.500 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Venezolana El mandatario busca cerrar filas con sus tropas 48 horas después del efímero levantamiento militar Encabezado por Juan Bailón Hay que salirle al paso a la traición, al golpismo, al paso, de frente, activo Está dada la orden A los traidores detenerlo, a los golpistas rechazarlo También aseguró que no se rendirá a las intenciones intervencionistas de Estados Unidos Nacional a la que acusó de buscar una guerra civil en Venezuela Por eso el imperio invierte para dividir, para debilitar, para enfrentar entre hermanos Para decirle al mundo arrancó una guerra civil en Venezuela ¿Cuántos muertos habría si aquí arranca una guerra civil por la insensatez de los golpistas y traidores? Vladimir Padrino junto al alto mando militar venezolano le reiteraron su lealtad a Maduro En medio de un clima de sospechas de conspiración después de que el gobierno de Estados Unidos Aseguró que el ministro de defensa había pactado con la oposición para sacar a Maduro del poder A lo que Padrino respondió que buscan comprarlos con ofertas ridículas Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios Con una oferta engañosa Estúpida Ridícula El funcionario hizo a sus filas a no caer en la tentación del conflicto Nosotros no podemos caer en la tentación De caernos a plomos nosotros, entre nosotros mismos Mientras que el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Remigio Ceballos arremetió contra Guaidó y Leopoldo López a los que tildó de vagabundos Estamos aquí para ser leales Pero no para ser leales a una cuerda de vagabundos, mercenarios, políticos Un idiota que se hace pasar por presidente Venezuela vive un fuerte clima de tensión tras el levantamiento de Guaidó Y los violentos choques que se produjeron durante dos días Que ya dejan un saldo de al menos dos muertos y una centena de heridos Por ahora hay expectativa por el impacto de los paros escalonados convocados por Guaidó Hasta lograr una huelga general Y tras el fallido golpe, las fuerzas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Allanaron la casa del líder opositor Leopoldo López Que sigue en la Embajada de España como huésped y no como asilado Así fue como quedó la casa del líder opositor Leopoldo López Luego de que presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Cebin Allanaran y robaran sus pertenencias y las de su familia Tras su liberación el martes pasado por parte de un grupo de militares Aliados al presidente del Parlamento Venezolano, Juan Guaidó Allí se puede observar como los agentes revisaron cada uno de los rincones de la casa Y desorganizaron cada una de las pertenencias de la familia Lilian Tintori, esposa de López, responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro De estar detrás de los hechos Fue el Cebin, el Cebin de los malos Porque hay Cebines, patriotas, que quieren la libertad de Venezuela Hay muchos, la mayoría, puedo decir Esto ocurre en momentos en los que Tintori y López Se encuentran en la residencia del embajador de España en Caracas Jesús Silva Fernández Donde han sido acogidos Pero aún no han solicitado el asilo político Estamos fuertes, estamos comprometidos La creciente tensión política sigue latente hoy en Venezuela Donde los planes del autoproclamado presidente interino Juan Guaidó No han prosperado Pero mantienen la presión de la oposición para sacar a Maduro del poder A pesar de que el presidente Nicolás Maduro aseguró que no intentó huir del país El enviado especial de Estados Unidos, Elliot Abrams Asegura que sí se mantienen conversaciones con altos funcionarios de Venezuela Para sacar a Nicolás Maduro del poder Opositores y altos mandos venezolanos habrían gestado un plan para sacar a Nicolás Maduro del poder Luego de la supuesta orden de detención contra el autojuramentado presidente interino de Venezuela Juan Guaidó Así lo confirmó el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela Elliot Abrams al afirmar de la existencia de un acuerdo de 15 puntos pactado entre la oposición Y miembros del gobierno allegados a Maduro Abrams indicó que las conversaciones en torno a ese acuerdo llevaban varias semanas Y se incluía al ministro de Defensa Vladimir Padrino, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno Y al comandante de la Guardia de Honor Presidencial Iván Hernández Pero una vez se iba a poner en marcha, desistieron Nicolás Maduro destituyó a Manuel Ricardo Figuera, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Por un supuesto complot del funcionario para liberar a Leopoldo López Quien respondió que siempre reconoció a Maduro como el presidente de Venezuela Pero que hay que buscar nuevas formas de hacer política Entre tanto, Estados Unidos y Rusia intercambiaron advertencias por la situación del país caribeño Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos Enfatizó que la intervención de Rusia y Cuba es desestabilizadora para Venezuela Y para la relación bilateral entre Estados Unidos y Rusia Y mientras se mantiene la incertidumbre en Caracas, la frontera sigue en calma Mientras los venezolanos continúan pasando por las trochas o caminos ilegales Vamos en directo hasta el puente internacional Simón Bolívar con Carlos Salazar Carlos, ¿qué está pasando hasta ahora? Buenas tardes Buenas tardes, Luisa, un saludo para todos los televidentes en el país Aquí hay normalidad en este paso fronterizo, uno de los más importantes Sin embargo, hoy aumentó el flujo de migrantes venezolanos que buscan como destino Países de Sudamérica como Chile, Perú y Ecuador Y además el drama con los caminantes que esto nunca se acaba Veamos el siguiente informe, lo que está pasando justamente aquí en este punto fronterizo La familia venezolana se las ingenien para huir de la peor crisis humanitaria en toda la historia de su país Esta familia con sus pequeños hijos desafiando las inclemencias del clima La topografía colombiana, sin alimentos y durmiendo donde la noche los acompañe Para buscar un destino que los separa ocho días de una dura travesía Ocho días, guiándole y ayudando, montándome a la niña, guiándole poco a poco Con poquita comida, pero bueno, con los refugios nos ayudamos Los sentimientos son encontrados, dejar parte de su familia en Venezuela por arriesgar una mejor calidad de vida Es duro dejar a la familia por ahí a la mano, es duro dejar a los hijos de uno por allá Y uno busca maneras de sobrevivir y aquí nos tratan mal, nos cajeron a palos, nos corrieron, no hemos dormido nada Gracias a Dios por lo menos ahorita ahí en el centro de refugio nos dieron un poquito de comida Que es lo que tenemos en el estómago para seguir, porque vamos rumbo a Bogotá hermano Hay otra forma de emigrar, un poco más cómoda que son los venezolanos con pasaporte Que buscan como destino países como Chile, Ecuador y Perú Para Ecuador, por la situación del país, para estar mejor Voy con mi hijo y con mi hermana Bueno, yo me dirijo hacia Chiclayo, Perú Ya de la situación que estamos viviendo aquí en Venezuela, de verdad que es bastante duro Ya la inseguridad, el día a día de vivir, que te comes un bocado de comida Y hay los migrantes que vienen y van en la necesidad de adquirir alimentos y medicamentos en Cúcuta Ante el mundo entero, yo creo que la gente sabe y se da cuenta Pero ya no podemos más, de verdad Este es el drama que viven hoy los venezolanos Y que el gobierno de Maduro no reconoce como una auténtica calamidad social Pese a la libertad que se quería por parte de los venezolanos Y que no se logró, la esperanza es latente que en los próximos días se alcance La información desde el puente Simón Bolívar, Carlos Salazar, CMI La noticia, continúen ustedes con más información en estudios Carlos, gracias, buena tarde Y más de 1.260.000 venezolanos se encuentran radicados en el país Según estableció Migración Colombia Cerca de 500.000 están de manera ilegal En el país hay 1.260.594 venezolanos De ellos 770.975 están de manera regular Mientras que 489.619 están de manera irregular Según pudo establecer Migración Colombia Estamos hablando aproximadamente de casi un poco más de un 30% Que se encuentran en condición irregular Y casi un 70% que se encuentran en condición regular De los regulares, muchos tienen su visa Están dentro del tiempo de ley O tienen el permiso especial permanente El cual será ampliado Ese primer permiso En esa primera ocasión se sacaron más de 68.000 PEPs Permisos especiales de permanencia Que empiezan a vencerse en el mes de agosto A estas personas que se encuentren todavía en el territorio nacional Y que diligencien, ya más adelante les daremos el instructivo Una información, igualmente vía internet Sin ningún costo se les va a prorrogar Efectivamente esa situación en el territorio nacional De los irregulares, muchos superaron el tiempo de permanencia O ingresaron sin algún tipo de autorización Que el año pasado cerramos en casi un millón de venezolanos Que utilizaron a Colombia como lugar de paso Para salir por Ecuador La gran mayoría llegar a Perú Y otros llegar a Chile y Argentina especialmente La cifra es con corte a 31 de marzo Y buena parte de la población venezolana Está en Bogotá, Norte de Santander La Guajira, Atlántico y Antioquia Y sigue la violencia contra la mujer en Medellín En las últimas horas se identificó un nuevo caso De feminicidio de una joven de 23 años Que fue asesinada presuntamente Por su ex compañero sentimental Yusy, buenas tardes ¿Quién es la víctima? Luisa, buenas tardes Como usted lo dijo, es una joven de 23 años Quien se dedicaba a oficios varios Trabajaba en una reconocida universidad de la ciudad Su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa Tenía señales de tortura Y según las investigaciones que ha adelantado la policía Al parecer, el principal sospechoso y responsable Sería su ex compañero sentimental Pero no solamente fue ella También otra mujer de 48 años Fue asesinada en un hotel de la ciudad El cuerpo de Fernanda Ocampo De 23 años fue encontrado en zona boscosa De la comuna 13 de Medellín En límites con el corregimiento de San Cristóbal Tenía signos de violencia Y al parecer fue asesinada Por su ex compañero sentimental Al parecer, uno de los dos casos Tiene problemas sentimentales De lo cual estamos ya andando Con la Fiscalía General de la Nación Y estamos por buen camino en la investigación En un hotel del centro de la ciudad También fue asesinada con arma blanca Una recepcionista de 48 años La policía investiga Si fue por un robo O si obedece a problemas personales de la mujer Se tiene también individualizado al agresor Posiblemente por problemas de un dole personal Pero pues las investigaciones van bien adelantadas Y esperamos en un tiempo prudencial Esclarecer y dar con los responsables En lo que va corrido del año Son 16 las mujeres que han muerto De forma violenta en Medellín Un incremento del 36% con 5 casos más Con respecto al año 2018 Lamentablemente terminan en actos violentos Como la muerte Agresiones físicas Psicológicas Entonces muy triste Ojalá pues paremos esto de una vez Uno cuando ve a una persona Que no tiene respeto por uno Ni nada Uno debe alejarse Porque igualmente eso se sabe Que siempre va a terminar mal Según cifras del sistema de seguridad Y convivencia de la capital antioqueña Abril fue el mes más violento Hasta ahora con 71 homicidios Y en total son 232 En lo que va corrido del año 2019 Y en otras noticias de Antioquia A las 12 y 14 del mediodía La policía capturó a 22 presuntos abusadores sexuales Esto en el suroeste Y también en el oriente del departamento Lamentablemente según las autoridades La mayoría de los casos Fueron padres y padrastros Quienes abusaban de estos niños y adolescentes Los 22 presuntos abusadores Fueron capturados por hombres de inteligencia De la policía en diferentes municipios Del oriente y suroeste Del departamento de Antioquia Entre los casos más aberrantes Se encuentra el de un padre Que violaba a su hijo de 13 años Delante de su hermanita de 9 En el municipio de Río Negro Justamente la menor Fue la que lo denunció Ante las autoridades Y a través obviamente de esta información Que fue suministrada de manera inmediata Por parte de la menor de edad Que lo hizo a través de sus maestros En el colegio La policía nacional acudió A realizar esa investigación Y por eso hoy en día Podemos dar esta parte En el cual se capturan a estas personas La investigación tardó cerca de tres meses Para dar con la captura de los responsables Quienes en su mayoría Además de familiares Eran vecinos y personas muy cercanas A los menores abusados Y aquí pues obviamente Hacemos un llamado A toda la comunidad Para que creamos en los niños Para que identifiquemos De manera inmediata Todas estas denuncias Y podamos actuar de manera inmediata En lo corrido del año En Antioquia se han recibido 202 denuncias Por el delito de abuso sexual A niños y adolescentes Los capturados deberán responder Por los delitos De acto sexual Con menor de 14 años Y acceso carnal abusivo Con menor agravado Todos estos capturados Recibieron la medida Intramural Dos y 16 del mediodía Más adelante Regresamos con otras noticias Desde la capital antioqueña Se registró Un nuevo caso De atraco Con arma blanca Por llevarse Una bicicleta En el occidente De Bogotá La víctima Es un hombre De 25 años Que resultó Gravemente herido En las últimas horas Un joven De 25 años Fue interceptado Por varios delincuentes Que con arma blanca Lo atacaron Para robarle Su bicicleta En el puente De la calle 26 Con avenida Boyacá Al punto Llegó la ambulancia Que por la gravedad De las heridas Transladó al hombre De inmediato A un centro asistencial Simultáneamente En este video Se observa Como en la reacción De la policía Se logró la captura De uno de los sujetos Responsables Del hurto Y que se transportaba En la bicicleta A la altura Del humedal El burro En el tintal Le hurta la bicicleta A otro ciudadano Una bicicleta Evaluada En 2 millones 300 mil pesos El individuo Huye con la bicicleta Hacia el sector Del humedal El burro Hablamos Con otro usuario De esta ciclorruta Quien en días pasados También fue víctima De los delincuentes Cuando ya voy a salir Del túnel Sale un muchacho Y me engancha O sea Me mete el gancho En el brazo Yo pierdo el control Me caigo El chino se me abalanza Saca un cuchillo Y intenta como Apuñalarme El joven De 20 años Que fue capturado Por los últimos hechos Quedó a disposición De la policía Metropolitana de Bogotá Y la bicicleta Fue recuperada Y durante un acto Solemne La iglesia católica En Cali Pidió perdón Por el abuso Contra cuatro menores Ocurrido en el 2009 Las víctimas No aceptaron el gesto Sebastián Buenas tardes Como se desarrolló Este acto Hola Luisa Muy buenas tardes Pues este acto Se desarrolló Aquí en el oriente De la capital Valle del Cauca Justamente a mi espalda Está la iglesia Nuestra señora De la Candelaria Donde se desarrolló Este acto Solemne Sin la presencia De las víctimas La iglesia católica Pidió perdón A las víctimas Por este hecho Que se desarrolló En el 2009 Sin la presencia De las víctimas La iglesia caleña Pidió perdón Por los abusos sexuales A menores de edad Cometidos por el sacerdote William de Jesús Maso En 2009 Dando cumplimiento A una sentencia emitida El pasado mes de enero Es una súplica De perdón Que elevamos a Dios Por Cristo Jesús Y que presentamos En nuestra doble condición De iglesia Primero como comunidad Parroquial De feligreses Y de iglesia particular De Cali Como institución Rodeado Rodeado de algunos Obispos infieles La máxima autoridad Eclesiástica En la capital del valle Reiteró su deseo Por reparar A los afectados Y orar Por el culpable Del hecho El responsable Directo Está en una cárcel Y nosotros También Oramos Por él Hoy Porque esta Es una ceremonia Convocada Por la iglesia católica Sin tener en cuenta Las víctimas Ellas le han pedido Desde hace mucho tiempo A la iglesia De que no solamente Pida perdón Por los abusos Cometidos Por el sacerdote William Maso Sino que además Lo haga Por la persecución El acto Solebdi Se realizó en esta La iglesia Nuestra Señora De la Candelaria Lugar donde tuvieron lugar Los lamentables episodios De violencia sexual Son cuatro Lamentables historias Que se conocieron Desde el 2009 Hay un quinto Que hoy El abogado De las víctimas En vocería De todas esas familias Que sufrieron Este acto Secho Ha denunciado Y que en estos momentos La justicia Estaría Indagando Cuatro menores Desde los nueve años De edad Asistían a esta iglesia En el oriente de Cali Participaban De distintos actos Litúrgicos Culturales Sin saber que serían Que serían víctimas De abuso sexual Callaron muchos años Pero gracias a que Sus familias Los descubrieron Interpusieron Las respectivas denuncias Este sacerdote Prevalido Que llevaba a cabo Diferentes actividades Culturales Y con estos muchachos Los invitó A la parroquia Y allí Siendo ellos Jovencitos De nueve Diez años Los abusó No solamente A estos cuatro niños Sino a muchos niños más Las víctimas Eran calladas En ese entonces Por el sacerdote William de Jesús Maso A través de regalos Insinuaciones Y hoy las víctimas Mediante su abogado Han dicho que están Inconformes con los actos De reparación Hechos por la iglesia Este cura Siempre tuvo La protección El amparo De la arquidiosa Y de Cali En cabeza en ese entonces De José Sarasti Quien entre otras cosas Le brindó Abrigo Y amparo A este cura Cuando ya Estaba siendo Perseguido Por la justicia Con una orden De captura Dos años después En el 2012 William de Jesús Maso Fue condenado A 33 años De prisión Por el delito De acceso carnal Abusivo En menor de 14 años Agravado Y en concurso Homogéneo El juez 22 Penal del circuito También lo inhabilitó Por 20 años Para el ejercicio De derechos Y funciones públicas Monseñor Monsalve Dijo que Entiende La posición En estos momentos De la familia De las víctimas También aclaró Que luego de esta sentencia La iglesia católica En la capital Del valle Decidió indemnizar Económicamente A estas familias Y también Parte de estos recursos Irá hacia la defensa De ellos En otras noticias Del suroccidente Del país Un reconocido Instagram Reconocido Como el chino Fue capturado En el municipio De Palmira Centro del departamento Del valle Por su presunta Vinculación A la venta De estupefacientes Estamos hablando De Rafael Kuanli Esta persona También llama la atención Que era reconocido En el municipio De Palmira Y sus municipios Cercanos Por ser Una persona Dedicada Al fitness Igualmente Era influencers Capturado En posesión De abundante Marihuana En dosis Lista para distribuir Igualmente Era la persona Encargada De distribuir Pastillas De éxtasis Pastillas De 2CV Muy bien Y finalmente En otras noticias Del departamento Hay conmoción En el municipio De Candelaria Luego del asesinato De una menor De 17 años De edad Las autoridades Investigan Este hecho Para esclarecer Si se trató De un feminicidio Como Rosalena Caicedo Fue identificada La menor De 17 años De edad Asesinada En el corregimiento De El Carmelo Candelaria Valle del Cauca El hecho Causó consternación Entre sus parientes Y autoridades Quienes adelantan Las investigaciones Para determinar Sus causas De la joven Que fue encontrada Brutalmente asesinada En el corregimiento De El Carmelo Con heridas De arma Cortopulsante Apedreada En el rostro Y posiblemente Violada Por eso Hacemos un llamado Para que este crimen No quede en la impunidad La Secretaría De Equidad De Género Apoyará Las investigaciones Para determinar Si se trató De un feminicidio Ella es encontrada Prácticamente Pues como en un hueco Si tiene signos De violencia Pero Pues las hipótesis Que se tienen Es que Al parecer Su hermano También murió En ese mismo lugar Con unas características Similares Entonces pues Están mirando Y están investigando Qué relación Tiene una con otra En lo corrido Del 2019 Siete mujeres Han sido asesinadas En el valle Y sus casos Tipificados Como feminicidios El flagelo Disminuyó Un 53% Comparado Con el año anterior Las autoridades También están investigando Cómo era el entorno Familiar Y escolar De esta niña Que también era madre De una pequeña De tres años de edad Esa es toda la información Desde Cali Sebastián Bedoya CMI La noticia Sebastián En las próximas horas El Instituto Nacional De Medicina Legal Entregará a la Fiscalía Los resultados finales De la necropsia De la ciudadana chilena Ilse Amorio Ojeda Ocurridos en Curiti Santander Las labores de análisis Tuvieron dificultades Por el estado del cuerpo Fue realmente dispuesto En un sitio Y bajo unas circunstancias Que impiden Que tenga mucho Del tejido blando Que tienen los cuerpos Y que nos va a permitir Llegar a una conclusión Definitiva Por su parte La vicefiscal general Señaló que La defensa Del presunto asesino Juan Valderrama Busca desviar el proceso Solicitando una valoración Psiquiátrica De ninguna manera Aceptamos Que se acuda A argumentos Distractores De la conciencia Que tuvo el autor Para cometer Este super execrable Crimen Señaló que este hombre Sabía lo que hacía Tuvo plena conciencia Y pleno conocimiento De los hechos Que estaba cometiendo Y como tal Deberá responder Como autor Del feminicidio De la ciudadana chilena Los resultados forenses En este caso Serán importantes Para determinar La responsabilidad Del presunto asesino Y si actuó En complicidad Con otras personas Y tras cinco días De extensas audiencias Por la muerte Y desaparición De la ciudadana chilena Ilse Amorí Ojeda La juez 14 De Bucaramanga Ratificó su decisión De enviar a la cárcel A Juan Guillermo Valderrama Como presunto responsable Mientras se inicia El juicio en su contra Ana Mercedes Arisa Con el reporte Ana, muy buenas tardes Hola compañeras Heredentes Buenas tardes Y efectivamente Sí señora Ya se cumplió Muy temprano El traslado De Juan Guillermo Valderrama Bajo un fuerte dispositivo De seguridad A la cárcel Palo Gordo Del municipio De Girón Entre tanto Se han conocido Más detalles De la forma Como fue desaparecida Y muerta Esta ciudadana chilena Una fotografía De sus zapatos Tomada por la propia víctima A las 12 y 5 Del 31 de marzo Minutos antes De su muerte Y desaparición Dejó el rastro Que llevaría A los agentes De la SIJIN Al hallazgo De sus restos Encontramos La fotografía Que fue por accidente O como por ella Dejar una evidencia Es lo que tendremos Que llegar Y cerrar Y concluir Muy bien En el tema Investigativo Y cuando regresa No más de una hora Ya pasa Él solo Por ese mismo peaje Y a la siguiente hora Está regresando Con la persona Que había contratado Su hermana Alejandra Asegura Que desde ese mismo día Ellos ya presentían La manera Como murió Ilse Mira yo La primera declaración Que di En Televisión Nacional En Chile Dije Tengo la sensación Que mi hermana Algo le hizo este hombre Que mi hermana La empujaron Y le hicieron desaparecer Eso fue lo que yo dije Y es lo que pasó Por su parte Los abogados de Valderrama Insisten En el dictamen psiquiátrico Esto porque a nosotros No nos corresponde Es unos médicos De medicina legal Unas personas Especializadas Expertos en el tema Quienes van a hablar Y quien en un momento dado Pondrán ante nosotros Un examen Un peritazgo Por el cual nosotros Podemos llegar a una conclusión Entre tanto En la vereda Portachuelo En Río Negro Donde se hallaron los restos La comunidad denuncia Que el hecho Los tiene gravemente afectados Se lamenta mucho Porque lastimosamente La vereda Mire como quedó La vereda Que es una vereda Muy sana Muy bonita De gente trabajadora Y lamentablemente pasó eso Por seguridad Del mismo Valderrama Permanecerá recluido En el centro penitenciario De máxima seguridad De Palo Gordo En Girón Mientras comienza su juicio Por este crimen Las autoridades No descartan Nuevas capturas En los próximos días Hay que señalar Que la hermana De Ilse Alejandra Continúa hoy aquí En Bucaramanga Rindiendo unas ampliaciones De declaración En la fiscalía Viajará en las horas De la tarde Hacia la capital del país A medicina legal A recibir los restos De su hermana Y coordinar El traslado Y repatriación Hacia su tierra natal Es todo por el momento Desde Bucaramanga Continúen ustedes Con más noticias En estudio Ana Mercedes Arisa CMI La noticia Ana Mercedes Buena tarde Vamos con más información De lo que está sucediendo A esta hora En Colombia y el mundo En CMI Emisión del mediodía ¿Qué está pasando En Venezuela? Presidente Maduro Sorprende con actos militares Y pide lealtad Ministro de Defensa Venezolano Revela Que sí han intentado Comprarlos Así fue El allanamiento A la casa Del opositor Leopoldo López Que sigue En la embajada De España Venezolanos En Colombia Supera el millón De personas Más de 400 mil Están indocumentados Nuevo feminicidio En Medellín Joven de 23 años Fue asesinada Por excompañero Sentimental 22 abusadores Sexuales Capturados En Antioquia Uno de los detenidos Abusaba De su propio hijo Iglesia católica Pide perdón Por el abuso De cuatro menores Víctimas No lo aceptan Otro viciusuario Asaltado En el occidente De Bogotá Víctima Fue herida Con arma blanca Fiscalía Dice que Juan Valderrama Señalado Por la muerte De chilena Si sabía Lo que hacía Vuelve Y juega Por tercer día Senado Senado Votará Objeciones A la JEP Así fue La boda Del rey De Tailandia Que se casó En secreto Con guardaespaldas Faltando El cierre De la fecha 19 Y de que se juegue La fecha 20 ¿Quiénes tienen Posibilidades De entrar A los ocho Clasificados? El mundo Del fútbol Se rinde A los pies De Lionel Messi Y sus 600 goles En entretenimiento Sorprendente Show de Madonna Y Maluma En los Billboard Music Awards Y estos son los titulares De las noticias Que desarrollaremos A continuación En CMI Emisión Del mediodía Sigue controversia Por votación De objeciones Presidenciales A la JEP Senado Reanuda debate Fiscalía Responde A la Corte Por interceptaciones A magistrados De la Corte Iván Márquez Envía carta A la JEP Y no responde Por secuestros Colombianos Más viejos Dani revela Que cifra De envejecimiento Se duplicó En los últimos 25 años Se desplomaron Tres nuevos predios En la localidad De Bosa Más de 30 mil Predios ilegales Hay actualmente En Bogotá Revela el distrito Tres colombianos Se coronaron Campeones Con los rayados De Monterrey En la Liga De Campeones De la CONCACA Andrés Cepeda Presenta Su nuevo sencillo Déjame ir Esto y más detalles En las noticias Del entretenimiento 12.32 minutos Y a esta hora Continúa la ofensiva De la fuerza pública En el Bajo Cauca Antioqueño Para reducir El impacto De los enfrentamientos Entre grupos Al margen de la ley Que se disputan El control De la minería Ilegal Y el narcotráfico Tres cabecillas Del ELN Han sido dados De baja En los últimos 20 días El golpe Más reciente Al ELN Lo produjo El ejército En coordinación Con la policía Y la fuerza Aérea En el sur De Bolívar Allí Fue dado De baja Alias Manuel O del Paisa Máximo Cabecilla La cuadrilla José Antonio Galán Del ELN La presencia De Manuel En la zona Junto con Alias Natalie Y otras estructuras Del ELN En el Bajo Cauca Antioqueño Es según los organismos De inteligencia Sumarse la banda De los caparrapos Para sacar del camino Al clan del Golfo Y apropiarse De la producción Y control Del narcotráfico En la zona Y de la explotación Ilícita de oro Una guerra A sangre y fuego En la que la población Civil quedó En el medio Junto a Alias Manuel O del Paisa Fueron abatidos En combate Con el ejército Otros dos Importantes cabecillas Hace ocho días Alias El Mono Quien además Como jefe de finanzas Alcanzaba a recaudar De manera ilegal Cuatro mil millones De pesos mensuales Para el ELN Y hace 20 días Alias Mañé Dado de baja Por tropas del ejército En el sur de Bolívar Con esta afectación Al ELN Se dejan de hacer Actividades De secuestro De extorsión Al sector minero De estos tres departamentos Bolívar Antioquia Y también El departamento Del Cesar En lo corrido De este año Las fuerzas militares Han logrado La muerte En desarrollo De operaciones De 10 integrantes Del GAO ELN La captura De 297 Y la presentación Voluntaria De 121 guerrilleros De ese grupo Armado Y un soldado Resultó herido En un ataque Armado Contra la base Militar Bellavista En Norte De Santander La información Preliminar Indica Que el ataque Fue con tatucos Bomba Y armas De fuego Según indicó La segunda división Del ejército Terroristas Del grupo Armado Organizado Del ELN Serían los responsables De esta nueva Acción Armada Sigue la controversia Por las objeciones Presidenciales A la ley Estatutaria De la JEP Que ya se votaron En el Senado Y que según Algunos congresistas Si alcanzaron La mayoría Para hundirlas Gerardo Buenas tardes Que está pasando En el Congreso Hola buenas tardes Las posiciones Siguen Irreconciliables Por un lado El gobierno nacional Y el centro democrático Con el apoyo Del partido conservador Dicen Que no aceptan Que sean rechazadas Las objeciones Que al menos Apruebe el Congreso De la República La que tiene que ver Con el artículo 135 De la ley estatutaria Que regula la JEP Y que habla De la extradición Pero del lado De la oposición Liberales Cambio Radical La U Y los partidos Independientes Manifiestan que no Se ha llegado A un principio De acuerdo Hace unos minutos ¿En qué consiste? En que no van a apelar La votación Del presidente Macías Que dice que son necesarios 48 votos Y entonces ¿Qué pasa ahí? Que el presidente Macías Presidente del Senado Convoca una nueva votación Cuando convoquen A esa nueva votación Los que quieren Rechazar las objeciones Liberales Cambio Radical E Independientes Se salen del salón Si no hay quóron No queda más remedio Que enviar Lo que sale Como está A la Corte Constitucional Para que sea ella La que decida ¿Qué va a pasar Con las objeciones Presidenciales A la Justicia Especial Para la Paz Es decir No hay acuerdo En el Senado De la República Lo único Es que va a ser devuelto El texto A la Corte Constitucional Y así Este alto tribunal Tendrá la última palabra Sobre esta La más importante Controversia política Que se ha desatado Desde que el gobierno El presidente Iván Duque Asumió el poder Estaremos pendientes E informando Desde el Senado De la República Gerardo Aristizábal CMI La Noticia Gerardo gracias Y precisamente El presidente Iván Duque Invitó hoy Al Senado De la República A debatir Sus objeciones A la ley estatutaria De la JEP Dijo que las hizo Con ánimo patriótico Y para garantizar Que haya genuina Verdad Reparación Injusticia El mandatario Acaba de hablar En la Casa de Nariño Donde el periodista De CMI Carlos Ruiz Se encuentra Carlos buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Un cordial saludo El presidente Iván Duque Está exhortando A los senadores Para que discutan Amplia y libremente Las objeciones Que él presentó A la ley estatutaria De la JEP Porque él considera Que esta justicia especial Debe garantizarle A los colombianos Una paz con legalidad Y como he dicho Yo espero que el Congreso Delibere Y nosotros Estaremos atentos A la decisión Que tome el Congreso Pero las objeciones Representan Cosas que yo Expresé a lo largo De dos años y medio Cuando aspiré A la presidencia De la República Y que representan El sentir De una gran mayoría Del pueblo colombiano Para que primero Le pongamos fin A esa falsa diferenciación Que por años hubo De amigos y enemigos De la paz Y por el contrario Consolidemos ya De una vez por todas En Colombia La unidad de un país Que quiere paz Con legalidad Y sin impunidad El presidente Duque Habló con los reporteros Al salir del claustro De San Agustín Donde observó La exposición El testigo Del fotógrafo José Abad Que recoge Los testimonios Fotográficos De miles de colombianos Que sufrieron El drama De la violencia En los últimos años Además El primer mandatario Colombiano Habló de la situación De Venezuela Y dijo Que el mundo Debe mirar El heroísmo Con que el pueblo Venezolano Está enfrentando La situación Para poner término A la dictadura De Nicolás Maduro Estos hechos De Venezuela No los podemos Observar Como si se tratara De un Cotejo O una Medida de fuerzas El mundo Requiere Que nos unamos A la causa De la libertad Y por eso Desde el comienzo Hemos promovido El cerco diplomático Para que cese La usurpación Y la dictadura Y se consolide El paso A la democracia El presidente Duque Está reunido Con sus principales Asesores Siguiendo de cerca La evolución De los acontecimientos En el Senado De la República Donde se debe Definir hoy Si le aprueban O le rechazan Las objeciones Que presentó A la ley estatutaria De la JEP Con Carlos Ruiz Desde la casa De Nariño CMI La noticia Gracias Carlos Por su información Y el fiscal general Néstor Humberto Martínez Entregó detalles Sobre las presuntas Interceptaciones Ilegales De las que serían Víctimas Los magistrados De la corte Constitucional Martínez Aseguró Que una organización Criminal Estaría buscando Información Para extorsionar A los togados El fiscal general Néstor Humberto Martínez Aseguró Que las presuntas Chuzadas De las que serían Víctimas Los magistrados De la corte Constitucional Estarían relacionadas Con un grupo Criminal Que busca Información Para extorsionarlos Es de la existencia De un grupo Delincuencial Que tiene propósitos De interceptar Sus comunicaciones Privadas Concluyen Los analistas Que esto es Con propósitos Extorsivos E inclusive Respecto De uno De esos magistrados Con quien Me comuniqué Y le di detalles Específicos De los hechos Se habla Del propósito De llegar Al fondo Inclusive De hacerle Hechicería Martínez Aseguró Que aún No hay Certeza De que Las comunicaciones De los magistrados Fueran Intervenidas Que había El interés De acceder A sus comunicaciones Privadas La fiscalía No tiene Certeza De que Se hayan Hecho Efectivas Esas Interceptaciones El fiscal Descartó Que las chuzadas Estén relacionadas Con las recientes Decisiones Tomadas Por esa corporación Sobre la justicia Especial Para la paz Y la corte Constitucional Indaga Cuál proceso Podría ser De interés Para organizaciones Criminales Para chuzar A los magistrados Después de que La fiscalía Confirmara que Delincuentes Trataron de Interceptarlos La magistrada Explicó Que se revisaron Tutelas Que involucran A personas Vinculadas Con el cartel De la toga Ante versiones Que señalan Que podría Tratarse De este caso Pero ninguna Fue aceptada Para revisión Con relación Al doctor José Leonidas Bustos Tenemos Una Dos Tres Acciones De tutela Que se presentaron Entre el año 2015 Y el año 2018 Esas tres Tutelas No fueron Seleccionadas Ni tampoco Insistidas Por los magistrados De la corte Indicó Que tampoco Pueden asegurar Que las interceptaciones Estén relacionadas Con el caso Odebrecht La corte La corte Tiene Muchísimos Temas Muy Complejos Para resolver Dentro De esos El de Precisamente El artículo 20 De la ley 1882 Que tiene Claramente Una relación Con el caso De Odebrecht Pero como La información Que nos estaba Dando Y que nos dio El doctor Néstor Humberto Se refiere A una tutela Por eso Nos despista Un poco Agregó Que los jueces No pueden ser Presionados Para tomar Decisiones Para nosotros Los jueces La ausencia De presión En la toma De decisiones Es un factor Muy importante El próximo lunes Los magistrados De la corte Se reunirán Con el fiscal Del caso Para conocer De primera mano Las investigaciones Que se han adelantado Hasta el momento El exguerrillero Iván Márquez Incumplió Nuevamente Una cita En la jurisdicción Especial Para la paz Argumentando Razones De seguridad Los magistrados Le fijaron Un plazo De tres días Para que sustente Las supuestas Razones De seguridad Que le impiden Comparecer Para rendir Versión Sobre los secuestros Cometidos Por las FARC Y el asalto A los conductores Y pasajeros De buses urbanos En Barranquilla Cada vez Es más recurrente En las últimas horas Fueron capturados Tres hombres En el barrio 7 de abril Quienes robaron A unos pasajeros En la vía Circunvalar Fabián Muy buenas tardes ¿Y quiénes son los capturados? Luisa Muy buenas tardes Para usted Según la policía Son tres sujetos Que al parecer Ya habían sido capturados En ocasiones anteriores Precisamente Por este mismo delito En una rápida reacción La policía metropolitana De Barranquilla Capturó en flagrancia En las últimas horas A tres sujetos Luego de haber cometido Un atraco A los pasajeros De un bus De servicio público En la avenida La circunvalar A la altura Del barrio 7 de abril La patrulla Del cuadrante Fue avisada Oportunamente Del hecho Por la comunidad Esta captura Fue en flagrancia Ya que Pues se encontraban Hurtando un vehículo Un vehículo De transporte público En ese momento Pues la patrulla Fue avisada Llegan Y se realiza La captura En flagrancia De estos tres sujetos De acuerdo Con la policía Todos los capturados Registran antecedentes judiciales Uno de los sujetos Anteriormente También por esta modalidad Se le hizo la captura Hace un año Los conductores De buses urbanos Ya tienen identificadas Algunas zonas Como la vía El aeropuerto La vía La cordialidad Y la vía La circunvalar Los asaltantes Aprovechan las horas Del mediodía Y de la noche Para despojarles De lo producido Me quitaron El producido Del día Prácticamente Unos 300 mil pesos Como 4 o 5 veces La última fue El sábado carnaval En lo que va corrido Del presente año La policía Ha capturado A 77 personas Dedicadas Al atraco De buses De servicio público La policía Está tras el paradero De este nuevo Asaltante De buses En la ciudad La única pista Es que es custodiado Por varios motorizados Mientras realiza El asalto La policía Metropolitana De Barranquilla Realiza operativos En distintos puntos De la ciudad Para dar con la captura De estos delincuentes También insta A las distintas Empresas Transportadoras De buses urbanos Para que instalen Las cámaras De seguridad Y poder ayudar Para dar con la captura De los delincuentes En otras noticias Les informo Que la fuerza aérea Logró incautar Cerca de una tonelada De clorhidrato De cocaína En el departamento Del Chocó Al parecer De propiedad Del Clan del Golfo La droga Tiene un valor En el exterior De 27 millones De dólares La droga Fue incautada El pasado 30 de abril Y tiene un valor Comercial En nuestro país De 4.400 millones De pesos La droga Fue decomisada Por medio De un asalto aéreo Varios Son los operativos Que ha realizado La fuerza aérea En nuestro país Para confiscar Estupefacientes La última semana La fuerza aérea Ha logrado Obviamente En operaciones Conjuntas Con el ejército Y la policía Un total De aproximadamente Dos toneladas De cocaína Operaciones Que se realizaron En el Bichada En el Catatumbo Y en el Valle del Cauca Según la policía Vienen adelantando Un estudio De las marcas Que traen Cada uno De estos paquetes Que contiene La droga Esas marcas En cuantos puertos Ha sido también Incautada O en otros sitios Geográficos del país Para mirar la correlación Y sobre todo Con el tema De los procesos Judiciales Que se tienen En el Bichada El pasado 29 de abril Se lograron Incautar 549 gramos De cocaína Y en el Catatumbo 310 kilogramos De cocaína Fueron decomisados Al ELN Según la información Entregada por la autoridad Militar Y la policía Y en las últimas Y en las últimas horas Ocurrió un accidente De tránsito En las carreteras Del municipio De Malambo Que dejó Nueve personas heridas Entre ellas Dos menores de edad Y dos uniformados Adscritos a la policía Del departamento Del Atlántico Al parecer El exceso de velocidad Fue la causa principal De este accidente Las personas Fueron trasladadas A las distintas clínicas De la ciudad Y la mayoría De ellas Ya fueron dados De altas El conductor Del vehículo particular Es el que está En unidad De cuidados intensivos En una clínica De Barranquilla Recibiendo atención médica Es la información Que tengo para entregarles Desde esta hora Soy Fabián Lesmes CMI La noticia Fabián, gracias Y de las noticias En el departamento Del Atlántico Vamos al Chocó Y es que al menos Diez casas Resultaron afectadas Por un fuerte incendio Que se presentó En las últimas horas En Bahía Solano Por causas Aún sin identificar Las llamas Iniciaron En una de las viviendas Del municipio Y se extendieron Rápidamente Hacia otras estructuras Causando la emergencia Que se presentó Exactamente Al otro Lado del malecón De la ciudad De Quibdó A la orilla Del río Atrato Fue necesaria La intervención De poblaciones cercanas Para controlar Las llamas Sin embargo No se reportaron Heridos Y el Ministerio De Salud Anunció la puesta En marcha De un plan De acción Para implementar Las órdenes Del Tribunal Administrativo De Cundinamarca Sobre Medimás Y según las cuales Debe revocarse La habilitación Otorgada a la EPS Y redistribuir Los afiliados Antes de seis meses El Ministerio de Salud Alista todo un plan De acción Que está definiéndose Cometió a garantizarle El servicio A los 3.850.000 Afiliados Que tiene En 520 municipios Continúa El drama Para los habitantes De la localidad De Bosa Otras tres viviendas Se desplomaron En las últimas horas En el lugar De la emergencia Está Natalia Dávila Natalia Buenas tardes Buenas tardes Cordial saludo Mire pues Los habitantes De esta localidad En el sur de Bogotá Continúan alarmados Por la inseguridad Que estos predios Abandonados Siguen representando En la zona Y es que justamente En las últimas horas Este predio Que ustedes están viendo En pantalla Se desplomó En este barrio En el barrio Bosa Brasilia Segundos antes Cruzaba un habitante De este sector Y se salvó Por segundos Desde que colapsara Sobre él Algunos habitantes De la zona Se encuentran En este lugar Haciéndole el llamado También a Lidu Y desesperados Por la inseguridad Que esto continúa Representando en la zona Buenas tardes Cuénteme Usted que llamado Le hacen las autoridades Buenas tardes Si no El llamado A las autoridades Es para que por favor Estén pendientes De la situación Acá en el sector Porque esto se ha Puesto pues Para Peligro para los habitantes Tanto por lo que Acaba de suceder Como por cuestiones De inseguridad Y de Venta de vicio Muchas más cosas Que han estado pasando En este sector Y la verdad Está muy difícil La situación acá Bueno Muchísimas gracias Es alguna de las reacciones Que se tienen En este momento De los ciudadanos Desesperados En este barrio En el sur de Bogotá Nosotros preparamos Un informe Para que ustedes Conozcan Este último hecho Que se registró El último desplome De otro De los predios Abandonados Veamos Este es el momento En el que un ciudadano Camina por el barrio Bosa Brasilia Y al pasar Se desploma Una de las casas Ya adquiridas Por el IDU Para la construcción De la avenida Alsacia Tintal Pero que aún No había sido demolida Como este Más de 1400 predios Se encuentran abandonados El peligro Es evidente Cuando sentí Fue que tronó El cielo Pero no era el cielo Era la casa Que se vio encima Y después Me corrí Haltísimo Hasta que Me cogí a esa pared De hecho Me salvé Por dos pasos Esta casa Se cayó A las cinco y media De la mañana Cuando una persona Iba pasando Cuando muchos transeútes Pasan por esta vía Y como son casas Que están debilitadas Por la gran cantidad Del hierro Que le quitan Los habitantes De calle Pues las casas Se cayó Y como estas casas Hay 400 casas Que se pueden caer En cualquier momento El Instituto De Desarrollo Urbano En un comunicado Respondió El Instituto Adelanta Desde hace varios meses El proceso De adquisición Y demolición De los predios Que dará Paso a la obra Como se ha indicado En reiteradas oportunidades Se hace un llamado A la ciudadanía Para que evite Ingresar A los predios Ya adquiridos Por el U O en proceso De demolición Puesto que se genera Un riesgo Inminente De seguridad Sin embargo Desde el Consejo De Bogotá Se conocieron cifras Donde muestran Que bajo la administración Del IDU Hay 2.330 predios De los cuales 615 No han podido Ser ejecutados El llamado El llamado Por supuesto Que hacen Los habitantes De estos barrios Es a la pronta Demolición De los predios Que tanta inseguridad Han generado En la zona Cambiando De tema Hace pocas horas Se volvió Se volvió A registrar Otra caída De árbol En Bogotá Y es que Esta vez Ocurrió Sobre la avenida 66 Con esperanza En donde un árbol Cayó Sobre un motociclista Al lugar Llegaron Bomberos De la estación De Puente Aranda A atender Esta emergencia El ciudadano El motociclista Que iba Recorriendo Esta zona Tuvo lesiones Aparentemente No graves Y fue atendido Prehospitalariamente En la zona De acuerdo Con cifras oficiales Que nos ha entregado Bomberos De Bogotá En lo corrido del año Ya se han caído 506 árboles Siendo el mes de abril El más afectado Con 238 árboles Caídos Principalmente En el centro Y en el norte De la ciudad Es por el momento La información Que registramos Desde la localidad De Bosa Natalia Dávila CMI La noticia Noticia En desarrollo En CMI Una o dos minutos Regresamos al Congreso De la República Porque hay novedades Frente a las objeciones Presidenciales A la JEP ¿Qué decisión Se tomó Gerardo Aristizábal? Hola Margarita Buenas tardes Nos acompañan Los senadores Germán Barón Y Roy Barreras Acaba de haber Un acuerdo Entre el Partido Liberal El Partido Cambio Radical El Partido de la U Y el Partido Conservador Tal como lo anunciamos Las objeciones presidenciales Ante la falta De una decisión Que satisfaga De las partes Serán enviadas A la Corte Constitucional Para que ella decida La suerte De esas objeciones A la Justicia Especial para la Paz En cuanto a su ley Que las reglamenta Senador Germán Barón Buenas tardes ¿Por qué esa decisión? Porque ya Estamos agotados De una polarización Porque creemos Que ya se tomó Una decisión Y se cumplió Con el quórum Que exige la ley Y que quien debe Definir Si cumplió o no Ese quórum Porque la mesa directiva No lo acepta así Es la Corte Constitucional Esta polarización Ya sacrificó Tres actos legislativos Justicia Representación política Y lo que tiene que ver Con no conexión A delitos sexuales Narcotráfico Con delitos políticos Senador Barón Muchas gracias Senador Ruy Barreras Queda claro Que las posiciones Fueron irreconciliables Y entonces Se llevó a ese acuerdo Para que la Corte decida Irreconciliables Con el gobierno Los cuatro partidos Más grandes Decidimos hoy Sacar del pantano Legislativo En que habían metido El país Esta inútil discusión Sobre las objeciones Y las dilaciones eternas Y hoy Deben ser enviadas Hoy mismo A la Corte Constitucional Para que ratifique Que ya fueron negadas En una votación legítima De 47 sobre 34 Hace dos días Senador Ruy Barreras Muchas gracias El Partido Liberal El Partido Cambio Radical La U y los conservadores Entonces Dicen que esto De ir a la Corte Y ese fue el acuerdo Al que llegaron Que debe anunciar En unos minutos El presidente del Congreso Ernesto Macías Desde el Senado de la República Gerardo Aristizábal CMI La Noticia Gerardo Muchísimas gracias Por su información Un ataque con explosivos A una patrulla militar Se acaba de registrar En el casco urbano De Uribe Meta De manera preliminar Las autoridades reportan Dos soldados Y varios civiles heridos La explosión Se registró cerca Del Deportivo Municipal A cuatro Se elevó El número De víctimas Fatales Por los enfrentamientos De las últimas 48 horas Entre manifestantes Opositores Y fuerzas Del gobierno De Nicolás Maduro Hace poco Murieron dos adolescentes De 14 y 16 años Por impactos De armas de fuego Estados Unidos Exigió cesar La brutal represión Contra los civiles Venezuela Vive un fuerte Clima de tensión Tras el efímero Levantamiento militar Liderado por Juan Guaidó Que provocó 48 horas De violentos choques Entre sus seguidores Y las fuerzas Del gobierno La violencia Que se desató En el país Petrolero Deja ya varios Muertos Y una centena De heridos De hecho Un total De 12 comunicadores Entre periodistas Camarógrafos Y fotógrafos Fueron agredidos Este primero de mayo Cuando cubrían Las protestas En contra De Nicolás Maduro Hoy Caracas Despertó Con bastante Actividad En el fuerte Tiuna Donde el mandatario Marchó junto A Vladimir Padrino López Y unos 4.500 Efectivos De la Fuerza Armada Nacional Venezolana El mandatario Busca cerrar filas Con sus tropas Y pidió Desarmar A los traidores Que respaldaron El desafío opositor Hay que salirle Al paso A la traición Al golpismo Al paso De frente Activo Está dada la orden A los traidores Detenerlo A los golpistas Rechazarlo También aseguró Que no se rendirá A las intenciones Intervencionistas De Estados Unidos Nacional La que acusó De buscar Una guerra civil En Venezuela Por eso el imperio Invierte Para dividir Para debilitar Para enfrentar Entre hermanos Para decirle al mundo Arrancó una guerra civil En Venezuela ¿Cuántos muertos habría Si aquí arranca Una guerra civil Por la insensatez De los golpistas Y traidores? Vladimir Padrino Junto al alto Mando militar Venezolano Le reiteraron Su lealtrata a Maduro En medio de un clima De sospechas De conspiración Después de que El gobierno De Estados Unidos Aseguró Que el ministro De defensa Había pactado Con la oposición Para sacar A Maduro Del poder Pretenden Comprarnos Como si Fuesen los mercenarios Con una oferta Engañosa Estúpida Ridícula Mientras que Desde Washington El presidente Estadounidense Donald Trump Aseguró Que muchas cosas Van a suceder La próxima semana En Venezuela Y advirtió Que la represión Brutal Contra el pueblo Venezolano Debe terminar De hecho El secretario De Estado Estadounidense Mike Pompeo Y el canciller Ruso Serguéi Lavrov Se reunirán La próxima semana Para tratar La crisis En Venezuela Y se duplicó El índice De envejecimiento En Colombia La cifra Alcanzó El 13% ¿Cuáles son Las consecuencias De esta situación? Edgar Leito Nos cuenta Edgar Gina Luisa Muy buenas tardes Efectivamente Me encuentro Con el director Del DANE El doctor Juan Daniel Oviedo ¿Qué cifras nos trae? El incremento Del envejecimiento En los últimos 15 Y en los últimos 30 años Doctor Oviedo ¿Cuánto ha crecido El envejecimiento En Colombia? Acabamos de presentar Los resultados Del Censo Nacional De Población y Vivienda En materia de envejecimiento Y mostramos Cómo la participación De la población Adulta mayor Es decir Mayor de 60 años En el país Pasó del 9% En 2005 Al 13.4% En 2018 Lo cual refleja Una aceleración Marcada Del envejecimiento Pero también Una mayor Relevancia De la dependencia De la población Productiva Colombiana Con esa Y esa responsabilidad De la población Productiva Colombiana Con la población Adulta mayor Que se tiene Que materializar En política pública De formalización Empresarial Y de inclusión Y bienestar Para esa población Adulta mayor ¿Cuáles son las ciudades Más envejecidas Las tres ciudades Más envejecidas Del país? Desde la perspectiva Geospacial El envejecimiento No se distribuye De forma homogénea En el país Y vemos que existe Una concentración Muy importante Es decir Una prevalencia Superior al promedio Nacional De la participación De la población Mayor de 60 años Dentro del total En el antiguo Eje cafetero O en todos los Departamentos Del viejo Caldas Y en el centro Específicamente En Cundinamarca Bogotá Boyacá Y Santander Eso lleva A que ciudades Como Manizales Como Bogotá Tunja E Ibagué Tengan Una participación De población Adulta mayor Muchísimo más Alta Que el promedio Nacional Muchísimas gracias Al doctor Oviedo Entre las cifras También Se muestra Que el 20% De la población Adulta Vive en hogares Unipersonales Desde el centro De Bogotá Edgar Leitón CMI La noticia Edgar Buena tarde Una aguda polémica Se ha desatado En torno a los contratos Por prestación De servicio Tras un fallo De la Corte Suprema De Justicia Vamos con Joan Avellaneda Y la controversia Del día Joan Buenas tardes Buenas tardes Los contratos Por prestación De servicios Son temporales Excepcionales Y no se pueden Prolongar En el tiempo Con el fin De evadir Una vinculación Formal Para evitar Los pagos Que por derecho Le corresponden Al trabajador Esto es lo que dice El fallo De la Corte Suprema De Justicia Frente al caso De una mujer Que en 21 años Tuvo 57 contratos Por esta modalidad Su empleador Se justificó En el hecho De que su planta De personal Es insuficiente Y que por ello Tuvo que hacer Contratos De prestación De servicios Con esta mujer Por ello Le consultamos A nuestros seguidores El tema Con la siguiente pregunta Un fallo De la Corte Suprema De Justicia Afirma Que los contratos De prestación De servicios No son para que Las empresas Evadan obligaciones ¿Usted cree Que con esto Se evaden obligaciones? El 90% Cree que sí El 10% Cree que no Hasta el momento Hemos registrado 2.375 votos Veamos ahora Las opiniones De nuestros televidentes En la cuenta de Twitter Arroba CMY La Noticia Y en la cuenta de Facebook Del Canal 1 Por aquí Tenemos el comentario De Gojira Que dice Pero por algo Es que abundan Este tipo de empleos Y el gobierno Los apoya También está La oregano Que dice Los magistrados No trabajan Por prestación De servicios Por eso No les importa Por último Está vendiendo Que dice No solo evaden Sino que roban A los empleados Sigan opinando Y votando Con el hashtag Controversia del día En arroba CMY La Noticia Y arroba Canal 1 Colombia Mañana analizaremos Un nuevo tema Sigan con más información En CMY Emisión de Mediodía Joan muchas gracias Y hoy arrancó en el país La masificación De la factura electrónica Que pretende lograr Que medio millón De pequeñas y medianas Empresas Cambien las facturas De papel Por archivos digitales Desde hoy Las empresas Que contribuyen En el país Correspondientes A la extracción De carbón Gas natural Y extracción De mineros Petróleo Y piedras preciosas Iniciarán El registro De facturación Electrónica Una ayuda Tecnológica Para poder manejar De mejor forma Los negocios Para poder Administrar de mejor forma Las devoluciones Su contabilidad Etcétera Se espera que cerca De 4 mil contribuyentes Inicien en esta primera etapa Y deberán facturar Desde el primero de agosto O antes Porque de lo contrario Pueden tener sanciones Las sanciones generales Por no facturar Son unas multas Por no facturar O en caso de que no se adopte La multa El cierre El establecimiento Se estima que entrará cerca Del medio millón De contribuyentes Durante esta primera etapa Por lo que la DIAN Recomendó tener actualizado El registro único tributario Hoy comenzamos Con los grandes contribuyentes Que ya venían Con el sistema De facturación Electrónica Anterior Que son 3 mil 500 Contribuyentes Que tienen que empezar A migrar Sus plataformas Para empezar a facturar Bajo la plataforma Nueva Se espera que para agosto Del 2020 Se realicen Más de 6 millones De facturas A diario En Bogotá Hay más de 30 mil Predios ilegales El distrito alertó Sobre el peligro De invadir predios En zonas de alto riesgo El desplazamiento La falta de recursos Y hasta el engaño Por tierreros Son las principales causas De la invasión De predios ilegales En Bogotá Los ciudadanos Se exponen Ocupando zonas Sin vías de acceso Ni servicios públicos Y además Que están con protección ambiental O en alto riesgo De desastre Hay unas localidades En Ciudad Bolívar Que pues tienen Mayor posibilidad De expansión Hacia su crecimiento Esto genera Pues precisamente El atractivo Para algunos Tierreros O para familias Que llegan Aquí a la ciudad De Bogotá Para hacer Estas ocupaciones Ilegales De acuerdo Con cifras oficiales De las 30 mil Viviendas ilegales Que actualmente Hay en Bogotá 12 mil 12 mil 101 predios Se acentúan En Ciudad Bolívar 2 mil 804 En Bosa Y 2 mil 803 En Rafael Uribe El llamado Es a que los ciudadanos Acudan a la Secretaría Distrital del Hábitat Para verificar La legalidad De los predios Que van a adquirir Y de esta forma Evitar riesgos Engaños Y estafas También en nuestra página Web Hay un banner Que se llama Hábitat a la vista Y ahí pueden conocer Si estos suelos Digamos son actos Para este tipo De ejecución De proyectos El desplazamiento De los habitantes De nacionalidad Venezolana A la capital Del país Ha incrementado El número De ocupaciones Ilegales Con esta información Hacemos una breve pausa En CMI Emisión del mediodía Y al regresar Espere Fiscalía denuncia Que disidencias De las FARC Estarían reclutando Estudiantes En las universidades Públicas Ya regresamos Noticia en desarrollo En CMI Líderes indígenas De la comunidad Emberachamí En Antioquia Están recibiendo Amenazas E intimidaciones Yusy Buenas tardes ¿Por qué están siendo amenazados? Luisa Pues según las autoridades Hay dos hipótesis Una tendría que ver Con microtráfico Al parecer Presuntamente Estarían involucrando Algunos líderes De estas comunidades Indígenas Del suroeste Del departamento De Antioquia Con algunas bandas Dedicadas A este delito De microtráfico Y también por parte De la Secretaría De Gobierno De Antioquia Dice que obedecería A un problema electoral Al interior De este resguardo Este es el panfleto Que circula Al interior Del resguardo De cristianía En el municipio De Andes Antioquia En él Se amenaza Varios líderes Indígenas De la comunidad En Benachamí Al parecer Fue repartido Por un grupo Armado Que les da 36 horas Para salir De la zona O corren Peligro De muerte Inicialmente Se identificaron Las personas Las cuales Hacen referencia En este panfleto Y se tomaron Las denuncias Correspondientes Para adelantar La investigación Y determinar Quienes son las personas Que están realizando Este tipo De afectaciones Según Investigaciones Las amenazas Estarían relacionadas Con temas De microtráfico En el que han Involucrado Presuntamente A algunos indígenas También Por problemas Electorales En el resguardo Un acercamiento Una vocería Inicial Que le pidieron Efectivamente A los expendedores Que no tocaran Con la comunidad Indígena Que no llevaran A los niños Indígenas Drogas Pero efectivamente No hay otra Razón de ser Del panfleto Que sigue en análisis El ejército Y la policía Desplegaron Un dispositivo Especial de seguridad Para garantizar La tranquilidad De la comunidad Indígena En el suroeste De Antioquia Y en video Quedó grabada Una balacera En la que fue Asesinada Un hombre Conocido Con el alias De Paraco Es el cabecilla De una banda Criminal En el municipio De Girardota Antioquia Este es el momento En el que hombres Armados Llegan a un establecimiento Comercial Del municipio De Girardota Norte del valle De Aburrá Y disparan Contra Luis Henry Jaramillo Jiménez Alias El Paraco Quien sería El cabecilla De la banda Criminal Conocida Como La Viña En el video Se observa Como otros Presuntos Delincuentes Armados Que al parecer Lo escoltaban Reaccionaron Para protegerlo Pero 31 impactos De bala Acabaron Con su vida Tres individuos Tres individuos Con armas De fuego Habían asesinado A una persona En un reconocido Restaurante Del municipio De Girardota Más exactamente En la autopista Norte Allí Al verificar Y posiblemente Llegar a la unidad De investigación Criminal Se trataría De alias El Paraco Alias El Paraco De 36 años De edad Había sufrido Un atentado El pasado mes De diciembre Y gravemente herido Se escondió Para evadir A las autoridades Y a la 1 y 16 Del mediodía También hay que decir Que continúa La emergencia En el municipio De Copacabana Antioquia En donde se ha presentado Un deslizamiento Y también un movimiento Continuo de tierra Durante los últimos días Justamente son cerca De 70 viviendas Las que se encuentran En riesgo Pues están seriamente Agrietadas Y comprometidas Pero también Se presentó Un peligro En las últimas horas Que tendría que ver Con un tubo Que suministra de gas A todo el departamento De Antioquia Y que pasa Justamente Debajo de allí Por eso El gobernador De Antioquia Visitó la zona Para evaluar Los daños Esas viviendas Se han venido Tajando Rajando Y cediendo Esto ha pasado Recientemente Esto no es De hace 50 años Lo segundo Es que El gasoducto De empresas públicas De Medellín También sufrió También sufrió Una Pequeña Un pequeño Deslizamiento Pero ustedes saben Que el gasoducto Es tan exacto Que cualquier Deslizamiento Puede generar Una tragedia Ya se descartó Por ahora El peligro Que tiene que ver Con este gasoducto Y entre tanto Pues también Se estudia Que se construya Un muro de contención Para evitar Que se produzcan Más movimientos De tierra Esto desde Medellín Yossi Chaparro Seme la noticia Feliz tarde Yossi Y la fiscalía Denunció Que las disidencias De las FARC Estarían reclutando Estudiantes En las universidades Públicas Para atentar Contra integrantes De la fuerza pública Diego Camilo Beltrán Alias Alejandro Sería la persona Delegada Por las disidencias De las FARC Para reclutar Estudiantes En las universidades Públicas Según la investigación De la fiscalía Los grupos Delincuenciales Incluso estarían Entregando explosivos Que serían Empleados Contra la fuerza pública De que hay Grupos armados Organizados En la universidad Pública Reclutando Estudiantes Inocentes Incautos Para ponerlos Al servicio Del terrorismo Asimismo El fiscal Denunció Que un grupo Conocido Como el nuevo M19 Presente En varias universidades Estaría siendo Financiado Por grupos Criminales Como el ELN Este señor Está dedicado A comprar Pentolita Oígase bien Para entregarle A las organizaciones Estudiantiles La fiscalía Anunció Que los reclutadores Serán judicializados Y las autoridades Adelantan una campaña Para evitar Que el día De la madre Continúe siendo La fecha Más violenta En el país Los homicidios Principalmente Por riñas Son la principal Causa De los altos Índices De violencia Que en los últimos Diez años Han dejado Cerca de 1500 Víctimas Mortales Medicina Legal Reveló Que el día De la madre Es la fecha Más violenta Del país Y que cerca De 150 Personas Mueren Anualmente En promedio 1493 Homicidios Consolidados En los últimos Diez años Pues ustedes Entenderán Que es una cosa Terrible Bogotá Medellín Y Cali Son las ciudades Con más casos Reportados Y las riñas Son la principal Causa No solamente Dentro de la vivienda Sino también En las calles En los sitios De celebración También preocupa Los altos índices De violencia De pareja 5765 Casos De violencia De pareja Durante los últimos Diez años Igualmente Ocurre Con la violencia Intrafamiliar 2.682 Casos De violencia Intrafamiliar En los últimos Diez años Los delitos Sexuales También aumentan En esta fecha Durante este fin De semana Tenemos un promedio Más o menos De 106 110 casos Durante el fin De semana Año tras año Para un consolidado Final De 1.284 Casos En los últimos Diez años Para evitar Muertes violentas O lesiones En el día De la madre La fiscalía Adelanta la campaña De prevención Numeral Mamá Nos necesita Mucha atención Bañistas Pescadores Y navegantes El IDEAM Emitió alerta Naranja En la región Caribe Por los fuertes Vientos Que se presentan En esa zona Del país El IDEAM Señaló Que se mantienen Vientos De velocidad Cerrada A los 25 Y 30 Nudos Y una altura De oleaje De 4 metros De altura Lo que considera Una amenaza Para la navegación De los pescadores Artesanales Y los turistas Esta baja Presión Genera Que los vientos Aumenten Sobre todo En la costa De la región Caribe En los departamentos De Magdalena Atlántico O de Bolívar Entonces tenemos Una alerta Naranja Por viento Y oleaje En esa zona La alerta Se puede prolongar En las próximas 48 horas Y es posible Que los vientos Alcancen Incluso Hasta ráfagas De 65 kilómetros Por hora En las próximas horas Estar en contacto Con las capitanías De puerto Y estar atentos A las alertas Que surgen Del IDEAM El IDEAM Advirtió Que luego De unos días Soleados En el país Regresarán Las lluvias Esperamos Que se reacomoden Nuevamente Los vientos Son los vientos Normales En altura Y también En superficie Y esperamos Que para el fin De semana Comiencen Nuevamente Las lluvias Sobre todo En la región Andina Se estima Que estas lluvias Se mantendrán Hasta el mes De junio Mucha atención Hace pocos minutos El tribunal En Caracas Emitió la orden De detención Del líder opositor Leopoldo López Por violar Su arresto Domiciliario Esto ocurre En momentos En los que Él y su familia Se encuentran Refugiados En la embajada De España Dos días Después De que Un grupo De militares Aliados Al autojuramentado Presidente interino De Venezuela Juan Guaidó Lo liberaron Por sorpresa Tomó a los tailandeses La boda secreta Del rey Rama X El acto Se llevó a cabo En el palacio Real El monarca Casado Y divorciado En tres ocasiones Convierte a una general De su guardia real En la nueva reina De Tailandia El matrimonio Ocurrió previo A la ceremonia De coronación Del rey Programada Para este fin De semana Tras la muerte De su padre En 2016 Philip Goldberg Es el nominado Por el presidente Donald Trump Para asumir Las funciones Como nuevo Embajador De Estados Unidos En Colombia Goldberg De 62 años Tiene una amplia Carrera diplomática Que viene desempeñando En varios países Entre ellos Colombia Donde estuvo Como coordinador Del plan Colombia Y en Bolivia También como embajador Donde fue expulsado Por el presidente Evo Morales Tras ser acusado De conspirar En contra del gobierno El estado de la Florida En Estados Unidos Aprobó un polémico Proyecto de ley Que permite A los profesores Que lo deseen Ir armados En los colegios Con 65 votos A favor Y 47 en contra La Cámara De Representantes De Florida Aprobó un proyecto De ley Que permite Entre otros asuntos De seguridad En las escuelas Un programa guardián Donde los profesores Pueden ir armados A los colegios Los profesores Que quieran portar armas En los distritos Que elijan sumarse Al programa Tendrían que recibir Una capacitación Similar a la de los policías Someterse a una evaluación Psiquiátrica Y a un examen Toxicológico La mayoría De los demócratas Votaron en contra De la iniciativa Alegando que ingresar Más armas A las escuelas Pondría en riesgo A los estudiantes Aumentaría el peligro De tiroteos accidentales E incluso Podría provocar Más violencia Este proyecto Ha generado Una gran polémica Por lo que Sindicatos de maestros Padres de familia Y organizaciones Se oponen A esta medida La idea surgió Tras el tiroteo Que acabó Con la vida De 17 personas Y dejó Otras 15 heridas En una escuela De Parlan En febrero Del 2018 Y hoy entró En vigor La ley Helms-Burton A partir de ahora Estados Unidos Aceptará demandas Contra empresas Multinacionales Que operan En inmuebles Expropiados En Cuba Tras la revolución En 1959 Desde hoy Estados Unidos Endurece su embargo A Cuba Al aplicar La ley Helms-Burton Aprobada Hace 23 años Eso supone Que los estadounidenses De origen cubano A quienes decomisaron Sus propiedades Durante la revolución Pueden demandar A las empresas Extranjeras Que se estén Beneficiando De esos bienes Según la administración Trump Unas de 200 mil Demandas Podrían presentarse Ante los tribunales Norteamericanos Como reacción La Unión Europea Considera Que la aplicación De medidas Restrictivas Unilaterales Contraviene El derecho Internacional E iniciará Todas las acciones Adecuadas Para abordar Las consecuencias De la aplicación De la ley Incluidos Sus derechos En la organización Mundial del comercio Y el uso Del estatuto De bloque En la Unión Europea En Cuba Más del 50% De los proyectos Son europeos Un día después De haber sido Condenado A 50 semanas De cárcel En Reino Unido Por violar La libertad Condicional El fundador De Wikileaks Julian Assange No metió Luchar Para evitar Su extradición A Estados Unidos Que lo acusa De delitos informáticos Los defensores De Assange Temen Que le agreguen Delitos más graves Como divulgación De secretos O traición Y corre el riesgo De ser condenado A cadena perpetua O incluso A la pena de muerte Una nueva audiencia Se llevará a cabo El próximo 30 de mayo Bienvenidos Esto es Lo bueno Lo malo Y lo feo Comenzamos Con lo bueno Hoy el gobierno Presentó La misión Para la transformación Eléctrica Y modernización Del sector eléctrico En Colombia En un periodo De seis meses Se deben definir Las acciones Para que Colombia Sea más competitiva Tenga más participación Y una mejor estructura Del mercado eléctrico Además Se busca definir El rol del gas En la transformación Energética Veinte expertos Nacionales E internacionales Trabajarán En la hoja De ruta Para lograr Que se consolide Un servicio De energía Eficiente Confiable Y sostenible Para los colombianos Lo malo Los ataques De los que han sido víctimas Las mujeres En Medellín En menos de 24 horas Una joven De 23 años Fue asesinada Al parecer Por su compañero Sentimental Mientras Otra mujer Que se desempeñaba Como recepcionista De un reconocido hotel Fue atacada Con arma blanca La policía Investiga Si se trató De un robo O si obedece A problemas personales En lo que va Corrido De este año 16 mujeres Han muerto De forma violenta En Medellín Un incremento Del 36% Con 5 casos Más Respecto Al año Anterior Y lo feo Fuerzas chavistas Allanaron Y saquearon La casa De Leopoldo López En Caracas Hoy se conocen Los videos En los que se evidencia Cómo quedó La casa Del líder opositor Después de que Agentes del SEBIN Revisaron la casa Y desorganizaron Las pertenencias De la familia Lilian Tintori Esposa de López Responsabilizó Al régimen De Nicolás Maduro De estar Detrás De estos hechos Tintori Y López Se encuentran Actualmente En la residencia Del embajador De España En Caracas Donde han sido Acogidos Pero aún No han solicitado El asilo político Hasta aquí Lo bueno Lo malo Y lo feo Déjenos sus comentarios En nuestras redes sociales Hasta aquí CMI Emisión Del mediodía A continuación ¿Qué culpa Tiene Fatma Gull Y a las 9 de la noche La emisión central Del noticiero CMI Hasta entonces Feliz tarde Tiene Fatma Gull